El Milagro Más Glorioso Que aún después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi huida coseché lo que merecía Y aún desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el redín, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Que antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó cruzándose mi camino Que le dio a mi vida entera Otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero yo sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Hoy sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción Y he despertado en el redín, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Que antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Oh che pointa y su voz Oh Oh